Música Hola amigos, bienvenidos. Hoy día vamos a ver ecuaciones fraccionarias. Lo que tenemos que saber antes de partir es que vamos a tener una combinación entre ecuaciones y fracciones. Por lo tanto, aquí la idea, al igual que la ecuación es simple, es encontrar el valor incógnito que en este caso corresponde a la X. Sin embargo, es muy importante que para enfrentarte a esta materia, tú puedas recordar bien cómo funcionan las fracciones. Entonces, cómo obtener un mínimo común múltiplo, cómo sumar o restar fracciones, cómo multiplicar, y en algunos casos cómo dividir fracciones. Es tremendamente importante que puedas recordar eso, porque si no, no vas a poder resolver este tipo de ejercicios. Acá tenemos dos ejercicios que están presentados, donde vemos que es una ecuación, pero que tiene fracciones. La diferencia entre ambos es que acá el denominador es un número, y acá vemos que la X está en el denominador. La resolución de estos ejercicios es relativamente simple y no es muy distinta a una de otra. Que es lo más importante que yo debo recordar para poder resolver este tipo de problemas, es cómo obtener el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Bien, partamos. En este ejercicio, nosotros podemos ver que, primero, este número entero está dividido por un número que no se escribe. Y esta de aquí también la vamos a dividir por uno. Por lo tanto, ¿qué número debo buscar en común entre estos? La pregunta, ¿cuál es el número que debo llegar? Fíjense en una cosa. 6, 1, 3 y 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Veamos. Si yo el 3 lo multiplico por 1, me da 3. Si lo multiplico por 2, me da 6. Por lo tanto, ese número, con ese número, son iguales, me dan inmediatamente el común denominador. Entonces, en este caso, el común denominador es 6. Por lo tanto, para poder resolver esto, yo voy a hacer una amplificación. Hay varias formas de poder resolverlo. Esto, nosotros vamos a ejercitar con la que creemos que es más fácil para ustedes. Sin embargo, uno también podría operarlo como fracciones y tener el despeje al final. Sin embargo, nos parece que esta técnica ayuda a facilitar la resolución de este tipo de ecuaciones fraccionales. Entonces, al amplificar por 6, recuerden que cuando yo amplifico una fracción, lo que hago es multiplicar por 6 todos los elementos de la fracción. ¿Sí? A ambos lados, todos. Por lo tanto, fíjense lo que voy a hacer. 6 por x partido por 6, más 6 por 5 partido por 1, es igual a 6 por 1 tercio, menos 6 por x partido por 1. ¿Para qué hago esto? La idea, la estrategia principal, es que de pasar de una ecuación con fracciones, nos queda una ecuación normal, de la que conocíamos en cursos anteriores. Para hacer eso, fíjense lo que voy a hacer. Como yo estoy multiplicando esta fracción por un 6, yo puedo inmediatamente simplificar. Recuerden que la simplificación siempre se da en una multiplicación, no en una suma y resta, sino que en una multiplicación. Entonces, el 6 en el 6, yo lo puedo simplificar por 6, y me queda 1 y 1. ¿Ok? Cuando vayamos al siguiente paso, van a ver con mayor claridad qué es lo que estamos haciendo. Fíjense acá que ya, este está partido por 1, entonces ya no es necesario simplificar. En este caso, podemos simplificar por 3, me quedaría 1 y 2. Y en este caso, este está partido por 1, por lo tanto, lo vamos a dejar así. ¿Qué nos queda? 1 por x dividido en 1. De nuevo, 1 por x dividido en 1, que es x. 6 por 5, 30 partido en 1, que también lo podemos definir como 30. Igual, 2 por 1, 2. 6 por x, menos 6x. ¿Bien? Ok. Entonces, de esto, al amplificar, y al hacer la simplificación, podemos llegar a algo, una ecuación mucho más simple. Es la idea. Por eso la idea de buscar amplificar por el mínimo común múltiplo, porque eso me va a permitir que la simplificación me dé una ecuación más fácil. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Recuerden que vamos a pasar la x hacia allá, y vamos a pasar el 30 hacia acá. ¿Qué nos queda? x, recuerden que, en una ecuación normal, cuando yo paso este menos 6, al pasar por este igual, me transforma el signo, y me quedaría más 6x. ¿Bien? Ahora, tengo el 2, y voy a pasar el 30 que está positivo, lo paso por acá, me transforma el signo, y me queda menos 30. 1 más 6, 7x, igual a menos 28. Recuerden que, cuando yo tengo signos, tengo números con distintos signos, conservo el signo 2 mayor, y resto las cantidades. Muy importante, gran parte de los principales problemas que existen al resolver este tipo de ejercicio, es signos. Este x, este 7, está multiplicando la x, por lo tanto, al pasar por acá, si está multiplicando, pasa dividiendo, por lo tanto, 28, séptimos. ¿Bien? Por lo tanto, x, vale, menos, 4. Y hemos llegado al resultado. ¿Bien? Sigamos con el ejercicio. Mínimo común múltiplo, entre 2x, 4, 10x, y 5, tengo que ver, por separado, los números, de las x. Vamos a ver que hay casos, donde, eh, es un poco más complejo, ya lo vamos a ver en ejercicios posteriores, pero tenemos que ver, por separado, los números de las letras. Veamos los números. ¿Cuál es el común denominador, entre 2, 4, 10, y 5? Yo te recomiendo, que si no estás, eh, no te acuerdas bien, cómo hacerlo, practiques, antes de empezar, a estudiar estas materias, practiques, cómo se puede, obtener, ¿cierto? el mínimo común múltiplo. Para eso, hemos habilitado algunas guías, para que tú puedas practicar. Entonces, entre 2, 4, 10, y 5, el común denominador es, 20. 20. Veamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 4, 8, 12, 16, 20. 10, 20, 30, vamos a llegar hasta ahí, 5, 10, 15, y 20. Fíjense que para este caso, ahí tenemos, el común denominador, numérico, 20, común para todo, ¿sí? entonces, hicimos esto de manera de poder ejemplificar, pero la idea es que tú lo practiques. Recuerda que nuestro principal enemigo siempre, en las pruebas, es el tiempo, muchas veces no te alcanza el tiempo para resolver las pruebas. Entonces, ¿cómo yo mejoro el tiempo? Es justamente, por ejemplo, mejorando el cálculo, ¿sí? De tener un mínimo común múltiplo. Si me demoro mucho, voy a perder tiempo, me va a faltar después tiempo para otras preguntas, por lo tanto, eso hay que practicarlo antes, de manera que a ti te permita, poder hacerlo más rápido. Pero también tiene una X. Vamos a volver acá. También tiene X. Bien, vamos a ver cómo nos queda. Vamos a multiplicar, todos los elementos, por 20X. Fíjense que nos va a quedar. 20X partido por, 2X, más 20X, por, un cuarto, menos, 20X, por, 1 partido por 10X, es igual a 20X, por, un quinto. Bien, esto lo estamos haciendo muy ordenado. Recuerden que siempre hay que ser ordenado, para que tú después, cuando quieras revisar el ejercicio, vayas viendo paso a paso, y te sea más fácil. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Recapitulemos. Buscamos el mínimo común múltiplo, ahí está, amplificamos todo esto, es decir, multiplicamos todas las fracciones, por, nuestro, 20X, ahora, ¿para qué? Para poder simplificar. Como hay una multiplicación, puedo simplificar. Fíjense que la X con la X, la puedo simplificar. Y puedo simplificar el 2, con el 20, me queda 1 y 10, 10 y 1, acá, no hay X, abajo, por lo tanto, me va a quedar arriba, solamente. Pero puedo simplificar el número, lo puedo simplificar por 4, me queda, 1 y 5. Acá, puedo simplificar X, puedo simplificar por 10, me queda 1 y 2, y acá puedo simplificar por 5, me queda 1 y 4. ¿Bien? ¿Qué me queda al final? 10 por 1, 10. Como este, fíjense que la idea es que, abajo nos queden los 1, para que luego representemos como número entero. Más, 5X, 5X, menos, fíjense que acá, 2 por 1, es 2, es igual a, 4X. ¿Bien? 4X por 1, 4X. Entonces, ¿ven? ¿Ven que es mucho más simple resolver una ecuación de esta? Es mucho más simple, por lo tanto, este paso, hacerlo, te ayuda a resolver un ejercicio de manera más fácil. Bien. Esta X hacia allá, los números, hacia el otro lado. ¿Qué nos queda? 5X, cuidado con los signos, más 4X, pasa por acá, me queda, menos 4X, igual, 10 positivo, me va a quedar, menos 10, menos 2, más 2. ¿Bien? 5 menos 4, es, una X, menos 10 más 2, menos 10 más 2, ¿quién es mayor? Menos 10, signo negativo, resto los números, y he llegado al resultado. Vamos a hacer otro ejercicio, ahora. lejos. LOS